En este momento hermoso, cumbre, histórico de la cultura nacional y popular, rendirle exclusivamente a usted, don Eduardo, con el amor de siempre, con la amistad que usted nos supo dar al pueblo salteño. Muchas gracias, Eduardo, por haber hecho que todos los salteños sintamos el orgullo de ser salteños. Gracias por tu trayectoria, gracias por tu amor a este pueblo y fundamentalmente quiero que sepas que hoy todo el pueblo de Salta, un millón doscientos mil salteños, te están diciendo en este cumpleaños de nuestra ciudad, esta noche es tuya, Eduardo, esta provincia está orgullosa de vos y queremos que con este testimonio cada uno de aquellos de la Argentina y del mundo que quiera visitar nuestra provincia, sepa que aquí está Eduardo. Quiero decir que también, que esta hora va a servir, como dijo el secretario de Cultura, Ovalle, para mostrar las artesanías del pueblo de Salta, todas las artesanías de los maestros, plateros, alfareros. Chacarera trasnochada, con los ojos lagrimeando, por las calles de la luna la muerte se va bailando, porque tiene alegre el vino y dentro la chacarera viene cortando camino. A ver las manitas, mi salta querida. ¡Eso! ¡Así! ¡Gracias! 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 ¿Si tu ru pues tú, vamos a pintar de Parsона, Sol, mar, guitarra de medianoche Soy tú, hermana de mi esperanza Soy tú, hermana de mi esperanza Hoy, hoy, por algo soy caminante Cantor de un tiempo de madrugadas Cantor de un tiempo de madrugadas Andaré en la huella Siguiendo una estrella Y aunque esté muy alta Yo sé que un día no hay de alcanzar Y aunque esté... Lo que más estábamos en el futuro En la huella No, no, en la huella No, 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 hoy, si no hay de alcanzado Gracias. Gracias. Gracias.